¿Por qué se fue de mí? Y ahora estoy vacío, extrañándola Yo no sé si volverá, y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado, ella algún día regresará ¿Qué fue mi amor? ¿Dónde estás corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado ¿Qué fue mi amor? ¿Dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor, regresa pronto Ya ¿Por qué se fue de mí? No dijo adiós ¿Por qué se fue de aquí? Sobraba amor Yo le pregunto al cielo, y cada amanecer ¿Por qué se fue de aquí? Fue tan feliz Todo lo bueno que hay de mí Y ahora estoy vacío, extrañándola Yo no sé si volverá, y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado, ella algún día regresará ¿Qué fue mi amor? ¿Dónde estás corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado ¿Qué fue mi amor? ¿Dónde estás corazón? No quiero sufrir más, no quiero sufrir más Por favor, regresa pronto Yo no sé si volverá, y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado, ella algún día regresará ¿Qué fue mi amor? ¿Dónde estás corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado ¿Qué fue mi amor? ¿Dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor, regresa pronto Ya No quiero sufrir más, por favor, regresa pronto